Mark D. B. I.T. Estamos activos en la calle, Jessy Season con todo el equipo Tenemos la Jordan de todas las clases y todos los tipos Mujeres con o sin lipo, ¿qué le pasa a estos tipos? Temporada de Jersey llegó Mirafly a todo mi equipo I'm wearing my Jordans, I'm rocking my jerseys, this is the season We active, we got it, we're spending the money, making no reason Jersey the season, Jersey the season Jersey the season, Jersey the season You know Jersey's easing in Panama City with all of my people It's Juvie Finchel, always catch me, fresco, libenitido Made them a movie in the studio, now they just wait for the sequel No we not equal, if I'm on a diesel, I by myself can take out your equipo Estamos activos en la calle, Jessy Season con todo el equipo Tenemos la Jordan de todas las clases y todos los tipos Mujeres con o sin lipo, ¿qué le pasa a estos tipos? Temporada de Jersey llegó Mirafly a todo mi equipo I'm wearing my Jordans, I'm rocking my jerseys, this is the season We active, we got it, we're spending the money, making no reason Jersey the season Jersey the season Jersey the season Tenlo claro, lo que se demuestra no se dice Seguimos fronteando el equipo jugando así nos viste Los haters na bravo su chica mirando y se lo admiten Yo soy un campeón y de curry, traigo puesto el t-shirt Colombianas fly con Jordan Panameñas fly con Jordan Las Yeezy's también combinan con la Jersey de Michael Jordan Un tease pa' que la bola la corran Me llama Drácula Elfón Que el último envío de Jersey llega esta week porque nunca demoran Estamos activos en la calle, Jersey Season con todo el equipo Tenemos la Jordan de todas las clases y todos los tipos Mujeres con o sin lipo ¿Qué le pasa a estos tipos? Temporada de Jersey llegó Mirafly a todo mi equipo I'm wearing my Jordans, I'm rocking my jerseys, this is the season We active, we got it, we're spending the money, making no reason Jersey the season Jersey the season Jersey the season Jersey the season Panamanian nigga feeling like, 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 like James Harden Panamanian nigga feeling like, 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 like Seth Curry Fuck throw world nigga now I'm feeling like, yeah, 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 like Jordan Like Cam Larry Cause this is the season Jersey the season Jersey the season Jersey the season We ballin' no reason Temporada de Jersey 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 What's up J-Fire We ballin' like Jordan Rockin' them jerseys like Jordan Temporada de Jersey Temporada de Jersey Temporada de Jersey Luigi Flow Miami The Hustle, Zordilla y Diego Masacre, Sabana Poor Rich, Nice Brooklyn City don't spend up Bollong, Jersey Tongue Estamos en la liga, pero ahora más grande Focó, Nice Bugatti 1.1 The Mistake Zon